muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el sitio estaremos bueno más bien estaremos en un pequeño gameplay de nuevo este Call of Duty móvil que pronto saldrá estamos jugando en una beta que que hay de momento así que pues bueno no cualquier gente no no todos tuvieron la oportunidad de poder jugar la beta así que pues este hay por ahí algunas formas de probar la beta y pues lamentablemente la verdad me hubiera gustado poderlo subir aquí al canal pero pues ya saben cómo está youtube con eso del copyright y ciertas cosas que pues no puedes subir a youtube por eso es el motivo que no subí como poderlo descargar pero pues pronto estará ya disponible para cualquier persona dentro de la play store así que pues aquí estaremos viendo algunas de las armas que pues vienen con el juego que recuerden pues esto es una beta puede que haya más después de después de la beta ya que es el juego completo que al igual aún no está disponible lo que viene siendo este el battle royal ni los zombies así que pues hay varias este armas por aquí bastante bastante clásicas ya de pues muy conocidas por todos aquí como pueden ver está la msmc cual otra y la asm de 10 acá 47 la type 25 y pues armas la verdad bastante conocidas hay una m16 también este puede que después haya más armas como les digo porque pues es una beta al igual no se asegura nada pero no sabemos si esto es lo que vaya a ver de de modo pues ya final aquí al igual este pues tiene rachas de rachas de puntos ahorita estaremos viendo lo que viene siendo la arma secundaria hay un cuchillo un revolver por ahí y pues algunas otras armas así que pues ahora estaremos viendo lo de las rachas la verdad el juego está bastante va a estar bastante fácil de jugarlo ya que pues ahorita estaremos viendo este cómo son los controles y todo eso tendremos el y vi el hunter killer que viene siendo el dron bueno no recuerdo muy bien cómo se llamaba el misil este misil predador lo que siendo los paquetes de ayuda al counter la torreta el v toll así que pues aquí es como como se buscan partidas este tiene de mapas tiene lo que viene siendo el crash y pues no están que viene siendo el bastante conocido de toda la saga tiene modos este cuando todos contra todos hard point buscar y destruir tiendas macho y al igual como si conforme vayas cambiando de de modo de juego van apareciendo más mapas como pueden ver ahí está el el standoff hay jacket que este no sé por qué cambia la verdad si los diferentes tipos de mapas si juegas tiendas macho a otra modalidad pero cambian los mapas que al igual no se sabe si estos vayan a ser los mapas que van a estar hasta el final aquí como pueden ver vamos a iniciar una partida en en nuketown así que vamos a ver qué tal nos va la verdad que el juego pues va bastante bien la verdad se me hace bien optimizado y como pueden ver el juego se ve bastante decente ya nada más nos queda pues por checar que qué tal va el battle royal y todo eso pero pues yo creo que eso ya va a salir en la versión final así que pues de momento lo dejo por aquí con el lo que viene siendo pues los gameplay que grabé dos partidas tenemos dos partidas en dos en dos mapas que pues la verdad estuvo bastante bien que tenemos la ayuda de tiro que es lo que tiene bueno es como un tipo de ayuda de tiro que nada más donde pones no sé si lo vayan a notar en el vídeo como pueden ver donde apuntamos es donde se va a este va a empezar a disparar automáticamente nosotros nada más como movemos la mira y donde esté el enemigo va a empezar a disparar automáticamente esto lo estoy grabando obviamente pues no sé si se note pero estoy grabando también después el audio lo estoy grabando después de que grabé los vídeos ya que este pues no lo grabé junto con él con el audio pero pues bueno quiero mandar también los saludos para algunas personas que mentó como que me comentaron en un vídeo pasado así que déjenme sacar por aquí los saludos bueno pues mientras de que va avanzando pues el vídeo por aquí voy a mencionando los salidos sería para el primer saludo es para life style la otro puru ya quien más está por acá para alca y soul track nul así que bueno eso serían todos los saludos si quieres ser saludado en un próximo vídeo me lo puedes dejar en los comentarios y con gusto te puedo saludar así que pues los dejo con el con los pequeños gameplays que pudimos grabar y al igual yo creo que va a salir este no le falta poquita optimización se podría decir estaba jugando en gráficos medios y la verdad que va bastante bien como les digo así que pues los dejo y no no y y y expulsar y y y y y v y y UAV Recon, standing by. Repeat, UAV Recon is standing by. UAV online. Be advised, Hostile Hunter Killer Drone inbound. Hostile Hunter Killer Drone inbound. Hunter Killer Drone ready for deployment. Hunter Killer Drone deployed. Predator Missile Awaiting Orders. Friendly Predator Missile Inbound. Be advised, Hostile Predator Missile Inbound. Friendly Predator Missile Inbound. Pick it up, team. UAV Recon ready for deployment. We've taken the lead. Use lethal grenade to attack. Tango down. Enemy down. Target down. UAV Recon ready for deployment. UAV Recon Deployment. UAV Online. Hunter Killer Drone ready for deployment. Tango down. Friendly Hunter Killer Drone deployed. Predator Missile Awaiting Orders. Predator Missile Awaiting Orders. Predator Missile Inbound. Predator Missile Inbound. Contact. . Last. Contacts. Contact. ¡Suscríbete! 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 ¡Labulan勹 list we're almost there! ¡Keep it up! ¡Keep on them! ¡We're winning this one! ¡Suscríbete! ¡Renade out! ¡UAB online! y bueno pues de momento aquí estaríamos acabando ya el vídeo la verdad que espero les haya gustado a ver qué tal qué tal queda cuando ya sea una versión final así que hasta la próxima